Ya estamos live otra vez, buenas, buenas, por favor, contadme si me oís, voy a invitar a Jaco a ver si con la red celular es más fiable. Estamos aquí en Choices Podcast y damos la bienvenida a Jaco Hernández, que tengo ganas de que nos cuente sobre sus experiencias de vida y los choices que la ha hecho. Decidme si me oís bien, por favor. Hola, hola, hola a todos los que os estáis conectando, Tati Carrion, a ver, Jaco, vamos a invitarle nuevamente, espero que esta vez sí conectemos, que nos funcione el audio, que nos funcione todo, porque el otro ha sido un poco atropellado. Invito a todas las personas de íconos a que nos vean a través de estas dos redes, porque se complica un poquito juntar la red de íconos, hay como que se cruzan demasiado las señales. Vamos a ver aquí a Jaco, vamos a darle la bienvenida, y aunque hayamos empezado atropellados, esto se va a poner bueno, a ver aquí acepta uno y es que es como que no. Bueno, hablábamos de todas las cosas que han pasado hoy, pero eso si queréis lo podemos seguir hablando al final, aunque también lo comentaré con Jaco y no me deja aceptarlo, entonces vamos a invitarle directamente, a ver, let's see if now, le hemos invitado y a ver si es capaz de entrar. Es una persona, aquí, por fin, esta vez sí, eso digo yo, esta vez sí que sí. Tenemos muchas cosas que hablar también, aparte de los feces de vida, porque hoy ha pasado de todo en el mundo, pero sigue contándome, por favor, que íbamos bien con lo que estabas contando. Bueno, a ver, esa decisión que te puede cambiar el destino, que te puede cambiar la vida, sin duda alguna soy partidario del destino, y como te he comentado, yo siempre he sido una persona de deporte, de fútbol, pero que miraba 24-7 el fútbol, o el deporte en general. Y yo fui a estudiar afuera, un año, lamentablemente no me fue bien, probablemente fue el mejor año de mi vida y el peor año de mi vida, mejor porque pijineé como nunca había pijineado, y peor porque académicamente no me fue absolutamente nada bien. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo regreso a Honduras, me pongo a jugar fútbol y termino jugando en segunda división de fútbol profesional. Pero si eres altísimo, ¿tú? Era portero. Ah, claro. Ahí sí. Correcto. Porque si no... Claro está que mi padre no compartía esa decisión que estaba tomando porque, pues, yo creo que él no sabía que me gustaba el fútbol o que lo jugaba bien. La cosa es que jugando en segunda división, agarras experiencia, quieras o no. Y un día, decido, por una buena... el destino, me encuentro con un excompañero de mi hermana, de Atenas, y me cuenta que él está estudiando afuera en una universidad en Arkansas, Mario Cáceres se llama él, y me cuenta del programa de fútbol de la universidad. Long story short del cuento, agarré mis maletas, me fui a un trial a esa universidad, fue una toma de decisión que hice, cuatro años becado full de fútbol. No puede ser. Así como lo escuchas. Pero te digo, fue una decisión que 500 dólares me dio a mi madre. Tomá. Porque no me creían, porque ya había ido una vez a estudiar afuera y este va otra vez a pasear. Y fue una decisión que tomé y me dio los cuatro años de educación en fútbol. Entonces, es una decisión de esas que tomaste y que si no la hubiera tomado, no sé qué sería de hoy por mí. Y es por eso que el fútbol me ha dado de comer, me ha dado de estudiar. Sí, 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 totalmente, vamos, porque tus padres no te querían invertir ni un peso más en ti. Correcto, no creían más que, no lo creían. ¿Qué estudiaste? Relaciones Públicas y Publicidad en Arkansas. Se llama Hardy University en el estado de Arkansas. Claro, fue un cambio drástico para mí pasar de Gainesville, Florida, que es un party town school, a Arkansas, donde eras un latino más, pasabas a el latino. Sí, sí, es latino. Es latino. Sí, sí, sí. Pero me gustó, me encantó la verdad la universidad, que por cierto, era una universidad number two Christian school in the nation, o sea, evangélica, pero full, donde yo tenía que ir, no se le dice misa, pero tenía que ir a Chapo todos los días, solo podía faltar siete veces al semestre, todos los semestres tenía que meter una clase de Biblia, y no es que estoy en contra de eso, pero sí fue algo, un shock cultural para mí, porque, pues, no era una persona religiosa. Pero me formó, eso me formó y me ayudó dentro de lo que cabe. Claro. Es una disciplina, ¿no? Sin duda, sin duda que era una disciplina, y me gustó, claro, que yo tenía que sacar buenos resultados en mis notas para mantenerme en el equipo de fútbol, si me mantenía en el equipo de fútbol, me daba en la beca. Entonces, todo era un efecto dominó que me ayudaba, y bien. Y esta fue una. La otra, Carla, por eso te pregunté de qué parte de España eras, y es que yo viví 13 meses en Madrid, y te explico cómo fue. Yo saqué la maestría en Universidad de Navarra, en Pomplona. Es un año que yo renuncié a mi vida nocturna, a mi vida social, a mi vida deportiva, porque la maestría es estricta, o sea, te absorbe bastante. Terminando la maestría, me tocó la oportunidad de elegir entre tres ciudades para sacar las prácticas laborales. Londres, Washington, D.C., o Madrid. Yo tenía claro que la quería hacer en Madrid porque, pues, mi vida la iba a hacer en español, y quería que fuera en castellano, pues, hablar en español. Ya no me interesaba seguir estudiando o haciendo cosas en inglés. Y está esta empresa, Recoletos, que es la madre matriz de Marca. Marca es la biblia del deporte. Y aplico. Entonces, en una reunión con el jefe de recursos humanos de Recoletos, dueña de Marca, yo no era así. Te lo digo que a partir de ese día cambié. Me atreví, me levanté, le solicité su tarjeta para que, por favor, le pueda mandar yo mi currículum a ver si podía hacer las prácticas laborales con ellos, porque era una de las empresas que estaban en lista, y lo aceptó, me dijo, sí, no hay problema. Si yo no hubiese hecho ese acercamiento, ese choice, no termino haciendo las prácticas laborales en Marca durante tres meses que después me terminan contratando por un año. Bueno. Estuve 13 meses en Marca no trabajando, haciendo lo que más me guste a mí. Claro. O sea, el chollo de tu vida. Y de ahí ya viniste a Honduras y Radio House con un hecho. Fíjate que viniste a Honduras, empezamos con... Y regreso a Honduras por una razón, porque don Jorge Canahuati, una persona a quien le tengo mucho aprecio, me llamó, me abrió las puertas del Grupo Opsa y me dijo que tenía un proyecto en mente, que era Diario Deportivo... Bueno, un proyecto en mente, que era un periódico deportivo, y simplemente me dijo, toma las llaves, hagamos esto, me dio luz verde, hicimos un buen equipo, lo lanzamos, me encantó esa experiencia, estuve 6, 7 años con ellos, y ya después ya quise yo hacer lo mío, y fue lo que hicimos con Radio House, que es un... Es un lugar muy interesante, muy cool, muy bonito, y de un restaurante a otro, pues ya son 5 restaurantes que manejamos con el socio. Es increíble, o sea, luego me tienes que explicar por qué te veo bebiendo vino con sushi y vino con hamburguesas y cosas de estas, pero tendrémonos en estas elecciones de vida que me parecen súper importantes y que te han ido llevando, pero bueno, también venías con un carrerón de España y no trabajaba en el mercado tanto tiempo. Sí, y fíjate que yo en la vida no, claro, o sea, laboralmente hablando no me arrepiento de nada, pero lo que te voy a explicar, bueno, lo que les voy a explicar no es un arrepentimiento, pero es una espinita que me voy a quedar el resto de mi vida y es que si me hubiese quedado en marca. O sea, yo encantado, vine a Honduras, lancé Diario Deportivo 10, abrí Radio House, tengo mi familia, pero siempre me quedo con esa piedrita en el zapato de si me hubiese quedado en marca, ¿qué sería? Y aunque fuese un poquito más, ¿por qué te fuiste tan pronto, tan rápido, si todavía eras súper joven? Por esa llamada, por esa llamada de Don Jorge, por esa propuesta. Bueno, y abrí un periódico deportivo, claro, y cuando me dice esto, o sea, si yo estoy trabajando en marca, que es el periódico deportivo más grande del mundo, y viene una persona como Don Jorge, que te dice, ahora voy a abrir este periódico deportivo y quiero que vos seas parte del proyecto, que lo lideres, o sea, me fui corriendo, porque era el sueño, era el sueño de aquel joven en Madrid que quisiera tener un periódico deportivo en su país y te están dándole la oportunidad no de invertir, sino que de, dale, dale, viaja, hacerlo aquí. Pero entonces tenías claro que querías vivir en Honduras. ¿Perdón? Tenías claro que al final querías vivir en Honduras, o sea, antes o después ibas a haber venido. Claro, no, eso lo tenía claro, yo tenía claro que tenía que regresar a mi país para sacarlo adelante, mi aspiración era en ese momento, bueno, hasta hace unos 5 años tal vez era entrar a la FenaFood, ser presidente de la FenaFood, pero poco a poco me voy desligando, te soy sincero, poco a poco me voy desligando del deporte y cada vez más me voy enfocando a otros proyectos, a este sobre todo, mira. Sí, sí, eso me lo tienes que contar en el fin digital. Bueno, pero para los sanpedranos, por ejemplo, quiero que nos expliques un poquito más de Radio House y del tema de los restaurantes que tienes con el socio y eso no llega hasta aquí, ¿verdad? No, 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 esto de los restaurantes es algo bien satisfactorio, muy lindo, sobre todo el trabajo en equipo, o sea, tengo unos muy buenos socios, tenemos unos muy buenos gerentes y somos de ese equipo, de esas personas que creemos mucho en ese trabajo en equipo, pero sí le quiero explicar también a tu audiencia, a nuestra audiencia, que no es fácil tener ese rubro gastronómico, o sea, es complicado, es piedoso, es difícil, o sea, no es imposible, no es fácil, ¿qué es lo que pasa? que la mayoría de la gente, Carla, siempre anda con ese gusanito de quiero poner un restaurante, quiero poner un bar, pero no es así nomás, no es así nomás, es más complicado de lo que se imaginan, pero que si lo pueden hacer, háganlo, tampoco les estoy diciendo que frenar, pero para la familia es durísimo, para la familia es durísimo, correcto, y lo que te puedo decir que la primera inversión que tienes que hacer, si tenés pensado ir a un restaurante o un bar, la primera es invertir en un financiero que te haga un business case para ver si realmente va a ser rentable o no, que si le vas a pagar 5.000, 10.000 empiras, y no es rentable, ¿sabes qué? Pediste 10.000 empiras que los va a recuperar lo más pronto posible y no, medio millón, un millón y en menos de 3, 4, 6 meses se te fueron y ves cómo se fueron. Entonces, bueno, Radio House nace en el 2010 como un restaurante bar, un sports bar con una cabina de radio en medio. Ah, bien, ok, ahí es donde rompe el esquema tradicional en Honduras, es una cabina de radio en medio y hago con Christian, mi socio, Christian Pagels, hacemos una elección de un elenco y ese elenco pues es lo que realmente marca la diferencia de un programa deportivo. Tenemos a Eduardo Bennett que es un hondureño que fue en la selección de Honduras, campeón en Argentina, tenemos a Jimmy Rodríguez Jr., una dama, una mujer, Rosa Alvarado, pero inició con nosotros durante 4 años estuvo Salvador Narrala que volvía a la radio por primera vez en muchos, muchos años y era otro Salvador Narrala, era un Salvador Narrala que se abría en la radio de una manera que no la hacía en la televisión. Entonces, gustaba mucho y ese, y si te soy sincero, Salvador Narrala fue la punta de la lanza, él fue la punta de la lanza para el proyecto, para el proyecto de radio, ¿por qué? Porque no era lo mismo por primera vez tener un programa de radio ir donde un cliente anunciante decirle, mira, tengo este proyecto de radio, apoyanos, esto, sin tener audiencia, pero si en tu elenco estaba Salvador Narrala, ya como que, ah, ok, era una, era parte de la carta de presentación. Y él es muy dinámico. Muy dinámico, muy, muy, muy bueno. O sea, es una persona extremadamente inteligente, muy estadístico, mucha historia, y fueron cuatro años con él que lo disfrutamos. La cosa es que de un programa de radio con un restaurante Sports Bar, pues un día decidimos, queremos hacer un café y abrimos un proyecto que se llama Copa Café. hoy por hoy lo vendimos, ese proyecto quedó, para serte sincero, quedó en mejores manos, quedó en manos de Carla Lang y Carmen Lang, dos hermanas aquí que, muy buena cocina, muy buen toque, pero con esa venta abrimos uno que se llama Ter Ceto, que hoy por hoy es probablemente el mayor músculo de los cinco que trabajamos, y así sucesivamente, pues Ter Ceto llevamos a Barbecue Pop, Barbecue Pop, ahora Umay, que con Christian Pagel soy parte con él, y hemos franquiciado Radio House, ya van dos franquicias que hemos vendido de Radio House, una en Choluteca y otra en la zona sur aquí en Teucigalpa, y a eso es lo que apuntamos con Radio House, franquiciarlo a nivel nacional y por qué no pensar en grande y un día de estos a nivel internacional. ¿Y siempre en Radio Deportiva? Sí, siempre en Radio Deportiva, el programa es deportivo, sin embargo, en el 2013 nace la página web de Radio House.hn, pero no es deportiva, es prácticamente de infoentretenimiento, o sea, informamos y entretenemos, reportajes, entrevistas, noticias. Lo lindo de esto es que desde hace cuatro años no hemos sacado ni una tan sola nota negativa, solo cosas positivas. Antes de eso, sí fuimos amaristas y te lo soy, te lo confieso, llegamos a tener un repunte altísimo de llegar a 2.2, 2.2 millones de páginas vistas, pero ¿sabes qué, Carla? no dormía tranquilo, no dormíamos tranquilo. O sea, al día siguiente te llamaba a alguien, te decía, mira Jacobo, qué barbaridad, ¿cómo es posible que sacaron esa nota? Christian, la mamá de Christian lo llamaba, Christian, ¿cómo es posible que sacaron tal nota? Al día siguiente, oíme qué fea esa nota. Y tenían razón, tenían razón, no era periodismo, no era comunicación eso. Y de un día, de la noche a la mañana decidimos, cero, empezamos con solo notas positivas y afortunadamente pues nos va bien. No te voy a decir que tenemos ese puntaje altísimo que antes porque sería mentirte, lamentablemente el amarillismo te da mucho más, pero el morbo vende a morir porque el morbo es lo viral, estamos ahora que acabamos de tener la final del famoso juicio de Johnny Depp y Amber Heard y eso ha sido puro morbo y es que esto lo han visto hasta en China pero porque la gente tiene un morbo y es que los memes que han hecho y todo o sea, que ha hecho lo más visto, inexplicable, o sea, puede haber la guerra de la mujer y el otro en otro y todo el mundo está con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y es muy bueno. ¿Qué tan impactante, qué tanto impacto tuvo el juicio de Johnny Depp que yo tengo notificaciones de marca en mi celular y hoy me cayó una notificación que dice atención, no deportivo, gana juicio de Johnny Depp y yo creo que marca, que es el deportivo te tira notificaciones de Johnny Depp, o sea, es un morbo. Mundial, mundial. Pero bueno, te entiendo, uno no duerme bien por la noche y sobre todo en este tipo de país, además, como dices tú que te llama todo el mundo porque tienen una opinión sobre todo que si la nota ha salido rápido, que si ha salido lento, que si quede bien la nota. Es muy complicado y luego no dormir bien a uno no le da paz interior y bueno, te acaba carcomiendo de salud. Sí, definitivamente lo que decís es la realidad de las cosas, o sea, no nos puedes tapar el sol con un dedo, es la realidad de las cosas, pero trato de, a ver, tal vez yo soy a veces muy, muy positivo, demasiado, no quiero ser tan realista, a veces soy como el avestruz que trato de esconder la cabeza en el hoyo y no quiero darme cuenta de las malas noticias, no veo esos videos que me mandan y no los quiero ver. Incluso el otro día Nadine me estaba explicando una mala noticia de este tiroteo de Texas que hubo y yo no me contesto. No, pero es que no me interesa saber nada malo, o sea, no quiero saber. Bueno, es duro, sabes, aparte de promover esas noticias yo creo que hacen daño en un país como este, acaba de haber un tiroteo en San Pedro Sula bastante fuerte y ¿qué te da mal rollo? Es que te da mal rollo y te da también como temor al mismo tiempo, piensas que se vuelven las cosas malas, en fin, es mejor intentar vivir con positivo y que el aura que vayas dando y no emanándole a la gente sea positivo y si Dios quiere pues se contagia al resto del mundo, ¿no? Correcto. Vibras positivas para todo, ¿eh? Vibras positivas. Exacto. A ver, pregunta antes de entrar a la cintícita que me interesa muchísimo. Claro. Siempre hago la pregunta de si tú crees porque tú tienes solo una hermana, ¿no? Tengo una hermana, Atenas Hernández, que aquí estoy muy, muy orgulloso de ella. Creo que hace las cosas mejor de lo que la gente se imagina, lo hace muy profesional y solo somos dos. Solo somos dos. Solo somos dos. Padre, bueno, padre hondureño, madre de Argentina y nada, los cuatro. Y entonces, la pregunta es, no es que el otro día estaba con uno que yo estaba segura que tenía dos hermanos y resulta que había uno que nadie conocía. Entonces, claro, dije, perdón. No, no, Entonces, ¿tienes dos? 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 Entonces, la pregunta es, ¿tus padres en tu infancia sientes que tomaron decisiones por ti? Porque claro, tú empiezas a tomar tus choices cuando ya tienes más uso de razón, etcétera. Pero en un principio tu padre te pone en una escuela, a lo mejor te puso en una escuela ultracatólica o no, o solo de chicos. ¿Piensas que alguna de las decisiones que tomaron para ti cuando eras pequeño tuvieron mucho impacto en la persona que eres hoy? Qué bonita pregunta, muy buena pregunta. Y sí, fíjate que no lo, no lo hacían tanto ese tema de que ellos tomaban decisión por mí. Y es que dos veces sucedió. para contestarte creo que nos daban cierta libertad, claro, te guiaban, te recomendaban, pero no eran tanto de que eran sus decisiones, sino que, hey, lo que vos querrás, lo que vos digas, pues, te vamos a guiar cómo hacerlo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, que no tomaron tantas decisiones por ti, que no hubo nada que te marcara de manera muy buena. porque si yo te digo, un ejemplo, para no entrar en muchos detalles, un día amanecí y le dije a mi madre, quiero ir a una escuela militar, quiero ir a una escuela militar, y me hizo caso y me metió a una escuela militar y estuve dos años ahí, y eso es de las mejores decisiones que he tomado yo y que ha tomado ella. Preguntaba, la gente me preguntaba si yo estaba en la escuela militar por mal alumno, porque me había aplazado, por malo, no, porque me gustaba y porque jugaba fútbol todos los días, por eso quería ir a la escuela. Bueno, lo del fútbol es tu pasión máxima, lo que no entiendo es cómo somos del Atlético, o sea, es que eso me tiene esa apantallada, el Madrid tanto tiempo y el Atlético, es que esto, una costa, una costa. Pero yo creo que te voy a explicar, te voy a explicar por qué soy del Atlético, porque me gusta mucho la historia, la estadística, y es que el único hondureño que ha sobresalido en Europa después de David Soazo fue la Coneja Cardona que jugó ocho temporadas en el Atlético. Entonces, al darme cuenta que hubo un hondureño en el Atlético de Madrid me enamoré de ese equipo y de repente ese año que me enamoré del equipo queda campeón, que fue un campeonato en 20 años. Exacto, fue un milagrito, fue un milagrito. Hombre, es que ser del Atlético es que leer. Y te voy a enseñar una cosa más. Para que veas que no es broma qué tanto atlético soy, vale a que se pueda leer, no sé si se lee el inversor. A ver. Lee lo que dice ahí y el nombre. Uy, tu carnet de socio, por favor. A tu ver, ¿qué quieres? Sí, 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 ahí estás, de socio del Atlético. Entonces, te digo, que sufría de una manera con el Atlético hasta que llegó el Cholo, nos ubicó nuevamente en el mapa, pero cuando Madrid nos ganaba dos finales, ahí le gané el respeto a Madrid. Ahí le gané el respeto a Madrid. Es que el Madrid es fuerte. Era anti-Madrid, era anti-Madrid, era tan anti-Madrid que primero miraba a ver cómo había perdido el Madrid y después miraba al Atlético. Yo creo que eso es lo que nos pasaba antes con el Barça, nosotros ahora ya no nos importa tanto. pero el Madrid a partir de que nos ganó la segunda Champions lo veo con otros ojos, o sea, lo respeto pues, casi que no lo admiro, mentira, sería hipócrita de mi parte, pero lo veo con los otros ojos. Sí, no, yo como hija de madridista he sufrido también porque pues mucha atención en la casa, pienso que le va a dar un infarto cada vez que vemos un partido, entonces prefiero ni verlo. Bueno, continuemos. ¿Cómo te metes ahora tanto en el rollo, porque el radio es una cosa que me encanta, además si es una voz súper particular que es perfecta para el radio, ¿cómo te metes de ahí a marketing y al tema de Team Digital? Porque ya estás tú con conferencias tipo TED Conferences que dónde las impartes y cuál es el objetivo. Y ahí te vamos a contar quiénes han venido, con quiénes hemos... ¿De qué se trata Team Digital? Mira, el tema de la radio, siempre quise hacer radio, siempre. O sea, yo escuchaba radio, los partidos los escuchaba por radio, escuchaba programas en la noche de radio y la radio me encanta. ¿Por qué? Porque la radio es imaginación. Si vos haces una buena producción de radio, créeme que te va a gustar y vas a querer seguir escuchando esa radio porque la radio es imaginación, porque lo estás explicando bien, entonces te lo imaginas, no lo estás viendo en un periódico o no lo estás viendo en la televisión. Entonces la radio sigue, o sea, ahorita ha salido el programa de radio para estar aquí, para estar en esto, o sea, todos los días de cuatro a seis, pero un día con una persona, Edgardo Flores, que es mi socio, somos socios, perdón, en Team Digital, pues teníamos este plan de un proyecto y me dijo, mira, tengo este, fue ideal él, para ser sincero, tengo este proyecto una conferencia, no tenía nombre, unas conferencias, y yo como, ajá, explícame, quiero hacer esto, estudiar, ok, pero uno de mis músculos fuertes, Carla, es que soy un buen vendedor de un producto que yo conozco, yo soy quien vende la radio a mis clientes anunciantes, tengo una cartera de clientes de 22 clientes, tanto la radio, la web, a quienes les damos contenido, redes sociales, etcétera, entonces, es mi músculo vender, ¿qué pasa? le dije, sabes que yo puedo vender este proyecto, tocamos las puertas de 2, 3, 4, sin ahora en el primer evento, les gustó la idea, apostaron, funcionó, a tal punto que hoy ya hicimos el onceavo evento, pero ¿qué es Team Digital? Team Digital son congresos de un evento de congreso digital, de marketing digital y contenido digital, donde traemos speakers de afuera, de Google, de Facebook, de Hotspot, de diferentes empresas, pero no vienen a vender sus empresas a ellos, sino que vienen a educarnos, a educarnos con contenido digital y cada vez que hemos, cada año o cada edición tratamos, ahí es el reto más grande, que tu siguiente edición tiene que ser igual o mejor que la anterior y eso fue lo que nos pasó en el 2019 que trajimos, no sé si tú sabes quién es, Nasdaily, Nasdaily, Nasdaily es un pakistaní, estoy seguro que lo has visto y de repente tal vez fue el nombre no te ubicas, es un pakistaní que es la persona que tiene mayor cantidad de views en la historia de Facebook en videos, supera los dos billones de videos, entonces lo contactamos, nos contestó, dijo que con mucho gusto sufrías tanto, era muy alto y lo trajimos y funcionó muy bien, nos hizo un video para Honduras que te lo voy a enviar, se lo pueden buscar, lo pueden Google, se llama The Label Tab, que es cómo no caer en trampa pero es a favor de Honduras, tiene más de 7 millones de vistas el video orgánicamente, habla bien de Honduras y la cosa es que hemos traído speakers tras speakers tras speakers, 2019 vino él, 2020 lamentablemente se tuvo que parar por cuestiones de pandemia y 2021 hicimos el Pink Digital Reconnect, teníamos que volverlo a hacer, lo hicimos, lo hicimos, los patrocinadores siguieron creyendo en el proyecto y 2022, 2022 lo volvimos a hacer y fue un éxito, lo hicimos en la escuela americana donde me gradué, trajimos probablemente, me atrevo a decir, a uno de los speakers más impactantes que hemos tenido y es que él ha hecho una de las mejores ventas que mis ojos han visto, no sé si tú has visto este programa Shark Tank, sí, sí, Juan Salinas que se llama él, que tiene un producto que se llama Pin Off y vino este, ¿no lo has visto ese video? ¿no? Ok, no te voy a dar el spoiler porque cuando lo veas vas a entender lo que te estoy explicando de que es el, es el, es la mejor venta que yo he visto, la cosa es que lo compró, bueno, este dueño de un equipo de basquetbol en Estados Unidos, se me fue el nombre en este momento, es el que apuestan por tu empresa, ¿no? por tu idea, correcto, correcto, ellos apuestan por tu empresa, le compré el 25% de la empresa y este 25% de la empresa pues le dijo, hey, te voy a hacer millonario, aceptá la oferta que te estoy haciendo y Juan Salinas ahora pertenece a este fuerte grupo en Estados Unidos, se me va el nombre, pero ya me voy a acordar y lo trajimos y estuvo muy bien, ¿por qué pasa? él no viene, este tipo de conferencista que traemos a Juan Salinas no es parte del line-up de los conferencistas, pero este es el que le llamamos el icebreaker, el que te viene a romper el hielo y a contarte una experiencia de cómo él y esta empresa formaron parte y cómo son exitosos, te rompes el hielo, gusta la historia y después empezás con los cuatro conferencistas que ya son educativos, entonces rompimos la barrera con Edgardo y su esposa que es parte del equipo también, Alejandra Nassar y nos compró la franquicia Guatemala, una empresa república, se llama ya República GT, lo hicimos en conjunto con ellos, trabajó en equipo, salió espectacular, mucho mejor de lo que me imaginé, lo más difícil de estos proyectos es el poder de convocatoria de tu audiencia, de la gente que va a llegar, o sea, hemos metido hasta 1.100 personas a un evento, está fenomenal, sí, muy bien, 1.100 personas, créeme que un éxito, un éxito rotundo, y este año vamos a continuar, vamos en octubre a El Salvador y Ecuador, y bien, bien bonito, incluso se pueden meter a la página, se llama ThinkDigital.today, esa es la página, ahí está toda la información de todos los speakers que han venido, vino el director de la Liga Española, o sea, los dos seguimos, el director, no es cualquier... Oye, has tenido muy buenos speakers, y todos, no siempre en Honduras, algunos en El Salvador, otros en Guatemala, o sea, depende de dónde hacéis la conferencia. Correcto, y es que lo que os espera es lo que espera tu patrocinador, tu patrocinador espera que traigas a un buen speaker, hemos tenido speakers hondureños también, o sea, de locales, porque hay talento también, pero estas personas que trabajan en empresas como Google, como HubSpot, Amazon, son personas que traen una gran escuela, y te repito, no es que vienen a vender su empresa, sino que vienen a contarnos sus experiencias, a contarnos sus proyectos, a contarnos cómo han trabajado qué hacer y qué no hacer, y cada charla dura aproximadamente 40 minutos, no es pagada, la gente que va no puede pagar por esta charla, sino que son los patrocinadores, pagan su fin de patrocinio, nosotros le entregamos, depende, 100, 150 entradas a los patrocinadores, y ellos saben a quién repartírselas, si a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados, a sus gerentes, entonces realmente el poder de convocatoria es de ellos, no es nuestro, aparte acompañado de eso, los patrocinadores tienen sus workshops, son talleres que nuestros speakers le dan a 15, máximo 20 personas de su empresa, un día antes del evento, personalizado de algún tema que ellos necesiten reforzar para sus empresas, eso no tiene un valor, ¿entendés? claro, es que es como un mini máster, macho, o sea, es como cuando uno va a Harvard para que vengan estos speakers a hablarte de cosas que tú necesitas para tu propia empresa, en realidad tú lo que estás haciendo es haciendo un servicio perfecto, donde pones una necesidad y juntas al que lo necesita, ¿no? o sea, con gente muy, muy educada y muy motivante. Y muy, muy capacitada, y lo, a ver, y hay de speaker a speaker, de conferencista a conferencista, uno es más económico que otro, otro tiene un valor más alto y todo, pero, en esas negociaciones que tienes con ellos, entre que la fecha, que unos necesitan viajar en business, y el otro te cobra un poco más caro, pero, claro, es entendible lo que vale cada quien, pero lo que nos hace fácil la negociación es que siempre que vienen a Honduras, les mandamos, es como un link, y los enamoramos porque después del viaje terminamos todos en Roatán. Entonces, cuando ven Roatán, que van para Roatán, después tres días con todos los gastos pagados, aquí y allá, o sea, esa es como la última pinza para convencernos. Sí, eso es cuando ya te dicen el sí, perfecto, dime dónde, cuándo. Todo esto es porque a futuro ves una necesidad o un mundo muy digitalizado o que ya es presente, desde luego que con la pandemia, que era otra de mis preguntas, nos dimos cuenta todos de la gran necesidad de estar conectados de manera digital porque es que de repente fue increíble nos aislaron de nuestras casas y vivíamos, era como nuestro, no sé, nuestro escape al exterior, necesitábamos los medios. ¿cómo ves tú todo este tema de redes? Bien complejo, mira, yo no, yo no comparto que las redes son para todos, las redes no son para todos, lamentablemente hay gente que no sabe utilizar las redes y no lo digo de manera comercial, sino que demasiada expresión hay en las redes y pueden ser muy susceptibles. Sin embargo, en el tema comercial, Carla, ya no es el grande que se come al pequeño, es el rápido que se come al lento. O sea, lo de las redes sociales y las plataformas digitales es el futuro, es el presente, es ya, es ya y si no, si no iniciamos a hacer las cosas de manera digital, créeme que nos vamos a quedar atrás. Y si tener la mentalidad que no tengamos la mentalidad, mejor dicho, que vivimos un país tercermundista porque así lo somos, pero lo digital ya está acá, o sea, aquí estamos a una velocidad con lo digital que hace dos años no estábamos como hoy estamos, por decir una cosa. Hace dos años no existía aquí, un ejemplo, hace dos años no existía TikTok y hoy TikTok es la red social más descargada del planeta, la más viral, también la que más eliminan al mismo tiempo, ¿entendés? Yo ya no la veo porque siento que perdía demasiado tiempo. Pero sí, sí creo que hay que estar a la vanguardia con lo digital y no lo digo por el proyecto nuestro, es porque tenés que estar a la vanguardia si no vas a quedar con todo este tiempo padre de familia que habíamos mencionado que eres, hay algunas cosas de choices de vida que ya les vayas implicando tú a tus hijos, te he visto ahí participando en cosas de la escuela donde tú vas guiando o tomas más la postura de tus padres para con tus hijos a nivel de sus choices. Son, creo que estoy actuando igual de lo que actuaron conmigo mis padres. Claro, una decisión en conjunto con Nadina que es lo que que es lo que quieren. sí me involucro bastante en la escuela, me encanta, no lo hago porque tengo que hacerlo, porque me gusta, porque amo la escuela donde están mis hijos que fue mi escuela también, entonces, y extracurrículo, currícula, actividades extracurriculares ahí, es muy lindo lo que hacen y un ejemplo fue que nos cayó la nota, el correo donde si quería participar Lara en gimnasia o en cheerleading, se lo preguntamos a ella que preferís gimnasia o cheerleading, claro está que prefirió cheerleading, te estaba hablando de primer grado, pero no es cheerleading o cheerleading, es principio, por decir algo, y esto fue la decisión de ella y la empujamos y le encanta y así poco a poco ahorita viene el campamento de verano donde hay un campamento A y un campamento B, ella eligió el B y es de apoyarlos, es de apoyarlos pero sobre todo guiarlos, que si yo veo que la decisión que está tomando y eso es normal, creo que sentido común de todos, si la decisión es correcta, la vas a bloquear, pero me gusta ese tema cómo lo manejas vos, lo de los choices, porque no me había puesto a pensarlo de esa manera. Y como padre has dejado de hacer costas que hubieras hecho, tipo la espinita clavada del marca, que digas, no macho, si me lo hubieras dicho hace cinco años entraba 100%, pero ahora no. Sí, mira, mira que interesante, y eso fue un tema de discusión, no de pelea con Nadina. Mira, yo los domingos, te voy a hablar de 2018 para atrás, 2018 para atrás, de 2018 para atrás, 15, 20 años, yo dejaba en mi mesita de noche mi acceso a palco, mis lentes para ver de lejos y un puro, ¿ok? Y todos los domingos al estadio alrededor de las 2, 2 y 30 de la tarde, porque los partidos de la traducción pasaron a las 4 de la tarde. Eso es algo seguro los domingos. Llevo cuatro años de no ir al estadio. Pero cuatro años de no, o sea, la última vez que yo fui al estadio aquí en Teoducidad por el 2018. Pero, ¿qué pasa, Carla? No porque Nadina me lo ha prohibido, bajo ninguna circunstancia, pero es porque no quiero ir, porque quiero pasar los domingos con mis hijos, porque es el día que más paso con ellos, porque durante la semana que la oficina, que los restaurantes, que el proyecto. Entonces, ya no me, no, no me nace, no me nace, son cuatro años y es para pasar el domingo con familia. Entonces, sí, es uno de los choices que hice. es un gran cambio de vida. Oh, una cosa es no ir, termino viendo el partido, porque en la televisión, porque al final, el día siguiente, en el programa de radio, no te dedicas a eso, pero te dedicas a eso. No, lo tengo que hacer y eso, o sea, Nadina entiende esa parte. ¿Por qué? Porque, quiera ser o no, tengo que hablar con fundamentos en el programa de radio. No voy a inventar, o sea, es parte de mi trabajo lo que pasó en el partido X o Y. Entonces, lo veo, a veces veo un compacto que duran 20 minutos, ya antes de dormirme, un resumen, pero no es lo mismo. Pero, pero ya, no es lo mismo. Pero esto les pasa a muchos golfistas, si eres muy malo y estás cuatro horas en el campo de golf, a lo mejor no te compensas el golfista, macho. O sea, entiendo que hay muchas cosas que son muy time consuming, o sea, que hay que ver cómo te dedicas en tu vida a hacer las cosas que realmente, pues, tienen sentido, ¿no? Para optimizar tu tiempo a la hora de tener una familia. Cuando hablamos de deportes, son más que solo fútbol, ¿verdad? Fútbol, 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 empecé a jugar tenis en pandemia, lo único que te puedo decir del tenis que lamento es que qué triste, qué lástima que lo descubrí tan tarde. Así. O sea, me ha gustado tanto el tenis que dejé de jugar fútbol ya hace dos años y solo juego tenis, tenis, tenis. O sea, me encanta. Que, por cierto, soy Tim Djokovic y ahí el Nadal, impresionante. Impresionante. Por otro choice enorme, el pobre Yoko, antes de hablar del Nadal. O sea, el tema de su no vacuna y toda la vaina y hay que respetarlo al hombre porque ese es el que mide hasta el último grano de bajonjolí que se come. O sea, que fuerte. Fuertísimo. Fuertísimo. Pero, pero ojo, creo que si él hubiese sabido, Djokovic, las consecuencias de ese choice que hizo, creo que no lo hubiese hecho. Yo no lo creo. ¿No lo crees tú? No, no, yo creo que es así de tozudo. Hay gente que es testaruda y a morir con eso de mi madre es bastante así. Bueno, puede ser, tiene razón, puede ser. Sí, sí, pero es heavy. Le costó su Grand Slam 22 en Australia porque era el favorito del candidato y mira, hoy no pasó, no pasó de nada en el año ahora. Es muy, muy fuerte. Choices, cambios de vida que hayas hecho con la pandemia que hayas mantenido o ninguno has vuelto a tu vida normal ya. Detalles. No me he vuelto a poner loción, perfume. No, no, y antes que comprabas tal vez en cada viaje un perfume. No, ya, no uso. Creo que me he puesto este año, para que te hagas el ejemplo, me he puesto este año, ¿qué va? Ya vamos por la mitad, me he puesto tal vez cinco camisas en todo el año. Ahora solo camiseta o polvo. Ya, ya, siento que trabajo, trabajo más, con más libertad, pues no tan formal como antes. Sentía que tenía que andar con camisa por mis clientes amigrantes, por esto. Ahora no. Pero, pero eso no tiene nada que ver con el virus, eso es que te volviste más cómodo. Más cómodo, pero fue un choice que tomé, un choice que tomé. A raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia. Seguiría en jeans y camiseta era mejor. Mil veces mejor, más cómodo. Trabajas mejor. Detalles así, para serte sincero. no, también un cambio drástico, un choice que hice drástico, no creo que. Yo he vuelto a la vida normal, o sea que. Ya, sí, pues, siento que cada vez, cada día se está volviendo más normal. Compartís. Sí, comparto. Yo desde luego, porque tampoco fui de las muy neuróticas. Hablando rápidamente de redes, tema de las redes sociales, los influencers, tu hermana obviamente es una mega influencer, pero no todos son como tu hermano. O sea, hay muchos como de medio pelo, X, Y, 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 en este mundo tan digital. Mira, ¿qué consejo? Creo que cada quien puede hacer lo que quiera con su red, lo que quiera, porque es la red de él. Si alguien critica la red de otra persona, pues que nadie te ha dicho que la miré. La red de ella, cada quien puede hacer lo que quiera con su red, pero no hay que escupir para arriba. Eso sí es un consejo que lo doy en las redes sociales. No compartas cosas que el día de mañana te pueden perjudicar que compartiste, porque el internet no olvida, el internet no olvida, nunca olvida. Un screenshot te puede perjudicar el resto de tu vida laboral, personal, sentimental, académica, deportiva, etc. Entonces, tengan cuidado con lo que compartan, con lo que hablen, con lo que digan en las redes sociales. Hay de influencers a influyentes. Para mí son, o sea, Iván, te cuento un poco. Hay una marca de vinos aquí en Honduras se llama Loba Wines. Me contactó y es la primera vez que trabajo con un cliente, pero me gustó el proyecto de ellos tanto que yo no tomaba vino. Hoy, como vino toda la semana. Me encantó tanto el proyecto porque me dijeron vos sos la persona ideal de este proyecto porque la primera pregunta fue que me tomas vino. Y yo, no, tomo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque la idea de hacer este proyecto con mi persona, llamámoslo, digamoslo embajador de marca, es que llegar a ese mercado de gente que no tomábamos vino y que el vino se puede tomar con un sándwich, que el vino se puede tomar en cualquier tarde, en cualquier lugar y hay tipos de vino a vino. Pero, ¿qué pasa? En nuestro país es un tabú que solo vas a tomar vino en ciertas ocasiones. Me gustó la idea y el proyecto que ellos fueron los que me hicieron abrir los ojos que soy influyente porque influye en la gente que les dije el vino es siempre cuando quieran, con lo que quieran, no hay una regla, no hay una regla. ¿Y cuál es el mejor vino del mundo que más te guste? Exacto, exacto, lo de sofisticaste, o sea, hay un momento donde en realidad en España se toma vino con todo, en los bares, vamos, para comer, para cenar, comas lo que comas, o sea que a veces también es una idea que uno tiene de algo y estás confundido. ¿El mejor choice de tu vida? El mejor choice de mi vida, y te lo voy a decir así abiertamente, el mejor choice de mi vida fue no haberme montado a un avión un día X y no haberme montado ese avión afortunadamente estoy casado con dos vellos niños. Bueno, pues mira, oye, si hubiera montado ese avión créeme que no sé, no sé qué hubiese pasado, dice, ese fue el mejor choice. Por eso, tío, soy un full cliente del destino y que bueno en este tema de los choices, hay que saber qué choice vas a hacer, hay que pensar para analizarlo, consecuencias, ya sean positivas o negativas las que puedan venir. Bueno, muchas veces el no tomar el choice es lo que te está dando ese dolor de tripa y angustia que no, como cuando tú decidiste alejarte del amarillismo, de repente estoy seguro de que se te quitó una losa de encima que dijiste, oh my God, great choice, solo por esto, great choice. Great choice, créeme que esas notas positivas de la muerte. Pero es ese momento en el que tomas el choice, en el que de repente te liberaste y a lo mejor era algo que no habías hecho y habías pensado durante bastante tiempo, ¿me entiendes? O sea, hay gente que tarda mucho en tomar choices, que también es verdad que hay que pensárselos bien. Y si hubiera uno el peor choice de tu vida, ser atlético en Madrid. No, mentira. Eso es verdad. Mentira, es que sufro con el atlético, sufro. Por lo menos no eres chaquetero, no eres el típico sabes, que de repente a la OECD es el masa porque está ganando todo el rato, que eso lo estáis también. Sí, no, 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 amo ser del atlético y todo, pero sí, me ha costado, me ha sufrido. No, o sea, sí, sí, a ver, todos. Soy una persona extremadamente, Carla, extremadamente positiva. Soy de esas personas que le doy vuelta a la página rápido, afortunadamente, no me hago un vaso con agua, busco soluciones, no me quedo con el problema. Soy de ese tipo personal, pero sí, he tenido decisiones personales que me ha cambiado la vida y me las lamento y espero, pues, que Dios me perdone por ciertas cosas que he hecho, por cierta cosa, perdón, no valias, pero, pero sí, uno tiene uno que es suficienciario, uno ha tomado, he tenido malas decisiones en la vida, pero hay que sacar lo positivo y lo negativo, ¿entendés? Sí. Esa decisión negativa de repente que hice en mi momento me ha hecho una mejor persona, me ha hecho una más fuerte mi proyecto personal y mirar para adelante, mirar para adelante y hacer las cosas mejor, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Es lo que te iba a decir ya por último a lo de tu frase, ¿no? Sí. Esto es lo importante. Tengo dos frases, la de hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, no sé, te soy sincero, no sé si la, si la leí algún día o si la vi o si la escuché, pero, pero es algo que me nació decirlo, o sea, probablemente alguien ya lo había dicho, no lo inventé yo, pero es algo que mantengo, hoy mejor que ayer, mañana, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y la otra frase que utilizo, pero esta es bien comercial, que de repente yo voy a una farmacia aquí, un ejemplo, voy a una farmacia aquí y me dicen, ¿a nombre de quién la factura? A nombre de Jaco Hernández. Ustedes de la radio me dicen. Sí, 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 pero yo pensaba que era un señor por su voz. No, hombre, pues voy a decir, po, joven adulto. y yo tengo una frase en la radio y siempre me piden que se la diga y es que la pasemos de lujo elegante, fin y un éxito. Uy, qué maravilla. Que la pasemos de lujo elegante, fin y un éxito. Y me encanta, me encanta utilizarla, expresarla, decirla, compartirla, porque creo que... Rueda muy bien. Sí, perfecto. Rueda de maravilla. Ay, rueda maravilla. Así que, ¿es de la tuya? ¿Cuál es la tuya? Todavía la tengo yo. A ver, me voy a tener que hacer con una, pero vamos, sí. Tenés que tener una, tenés que tener una, pero que sea positiva para transmitir, transmitir estas vibras positivas. Bueno, mi objetivo de hoy era que ojalá Jacobo nos inspirase, nos sirviera de aprendizaje y nos entretuviese. Definitivamente, creo que has cumplido las tres. Así que, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Espero que muchísima gente de tus consejos aprenda, de tus experiencias de vida, que lo que más te puede hacer es contar y que uno de ahí apunte, ¿no? De verdad que gracias, gracias que me la pasé bien. La próxima, si volvemos a conectar, que sea con copas de vinos. Por favor. Te mando uno de los vinos de Lowa Wines para que lo probes, que son muy, muy ricos. Me comprometo en enviártelos, porque... Yo estoy bebo vino. Para que entendas, es una marca hondureña, pero que los maquilan en Napa Dali. Entonces, es un buen producto, con etiqueta hondureña, y bueno, te lo voy a mandar para que el próximo lo hagas con eso. Y el 30 de septiembre, no, el primero de septiembre, el primero de octubre, el primero de octubre, vamos a hacer un tiquita en San Pedro Sula y vas a estar en primera fila. Por favor, ahí estoy ya firmado. Le mandas un beso muy fuerte a Naina, que efectivamente es una de mis mejores amigas, se me fue a Tegucigalpa por ti. Entonces, yo no la puedo ver cuando voy a Tegucigalpa, que es muy poco, no lo voy mucho. Así que le das un beso muy fuerte y mil gracias por esta tarde. Gracias a ti y suerte en tus siguientes invitados, porque realmente lo haces muy bien, a menos no es una entrevista, es una charla lo que hacemos. Una charla, es una plática. Y que sea de lujo, elegante, fin y un éxito. Mil gracias, Jaco. Besos, saludos. Salud, Lulú. Bye. Bueno, gracias a todos los que habéis estado aquí conectados esta noche. La verdad que lo hemos pasado fenomenal. Me encanta Jacobo, me acuerdo la primera vez que lo conocí, me chocó por alto y me encantó la voz. Dije, joder, qué pedazo de voz tiene este hombre. Y es que esas voces en radio es brutal, ¿no? Las voces especiales. Yo como soy un poco roca también tengo eso y entonces me han dicho de todo en la vida. ¿Sabes qué pasa? Que ayer estuviste de fiesta, me acuerdo cuando fui a tomar el carnet de conducir, ¿sabes? Y yo, no por Dios, no voy a decirme eso. Así que son estas voces peculiares, ¿no? Que a algunos gustan, a otros no, pero definitivamente nos dan una identidad fuerte. Agradeceros a todos por el tiempo que habéis estado hoy. Oye, os quiero animar, por favor, a que vayáis a ver este concierto, que si no habéis comprado entradas, lo compréis. Aparte de que él me encanta, me encanta su canción de Tacones Rojos, me parece que la cosa es súper importante, esto de ayudar a los niños con cáncer, es brutal, porque es algo tan, tan duro ya de que te pase en peor, pero que te pase de niño es increíble. Así que, por favor, apoyemos esta buena causa y sobre todo a pasar un súper buen rato. Entrada general, son mil lempiras, mil lempiras que van a ir a ayudar a una súper causa. Hacer esto, por favor, y bueno, yo agradecida aquí, que he estado en uno de mis clases favoritos de la ciudad, Spirit Animal, que es súper chulo el lugar, me encanta la decoración, es súper puntera, videonórdica, muy distinto a todo lo que se había visto aquí antes y el café que tienen es un café, tienen muchas variedades de café, pero sobre todo es aquí de la región, ¿no?, de Copán. Así que, con mi último café del día, porque si no, ya estoy como una moto, voy a acabar fatal, me despido y os agradezco una vez más que habéis estado conmigo para mi programa Choices. La semana que viene tenemos a otra persona también de Tegus, no os voy a decir todavía quién es para que estéis muy pendientes, pero agradeceros el tiempo que hemos pasado juntos esta tarde, ha sido un placerazo más estar con vosotros y ahora yo creo que sí es el tiempo perfecto para ir a tomarme un vinito. Así que, me despido. Gracias, gracias por conectaros con Choices. Hasta la próxima. Hasta la próxima.